Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un tema de geografía, ríos del mundo, Yangtzequian. Primero invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y vamos a empezar. El río Yangtzequian se localiza en el continente asiático, también llamado río azul. Nace al sur del Tinhai, en el Tíbet. Después de recorrer 6,380 kilómetros, desemboca en un delta de dos brazos, separados por la isla de Chongming, en el mar de la China oriental. Es el tercer río más extenso del planeta, después del Amazonas y el río Nilo. Además, es el río más importante que riega la gran llanura china. En la llanura que recorre, la población es muy densa. Estamos hablando de más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene una red de canales y lagos artificiales para que no se desborde. La superpoblación de China obliga a la producción de una gran cantidad de alimentos. Importantes ciudades a sus orillas, entre las que destacan Ancao, Nanking y Changai. Estos son los datos básicos del río Jan Zekian. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva. Nos vemos en un próximo video. Saludos.